Porque esta es una sección de ayuda al soltero, al casado que está de trampa una noche, es una sección de ayuda al que está conociendo una mujer, al joven, al que sale por primera vez con una chica algún boliche y después antes va a cenar. Ahí está, ¿cómo se van a acomodar? Bueno, vamos a arrancar. A ver, Matías. Matías Ale, el DT del Amor, hoy va a hablar de primera cita en un restaurante. Primera salida, primera noche, restaurante, comida, cena. Tomen nota, tomen datos, fíjense cómo empieza Matías. Dale, Matu. Necesito un mozo, un comensal, no para que me traigan, sino para simplemente ir indicándole algunas cositas porque somos tres en este trabajo. Ah, son tres en este trabajo. Ale, por favor. Bueno, primero llegamos a la mesa, obviamente, uno corre a la silla. Gracias. Corres la silla, primer dato, perfecto. Y ya viene el primer detalle, es el aire, ¿se puede bajar un poquito? Pero, ¿cómo no? Y la música también, te explico por qué. ¿Por qué pedís que bajes el aire y la música? El aire ya es para que te das cuenta que estás en un detalle de que tal vez ya puede tener o no frío, pero es como un detalle para ella. Ah, mirá vos. Es lindo. Y después, la música se puede bajar porque implica que la vas a escuchar. Ah, bueno. Mirá qué detalle subliminal. Entonces ya son dos, es un poquito el aire y la música, ¿no? Sí, un poquito. Gracias. No, por favor. Te cuenta solo. Ahí está, ahora nos sentamos. Buenas noches. Hola. Ojalá que la pasen bien. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias. Acá empieza la lectura. Uno no empieza a otear y a mirar como... Uno ya va decidido qué va a comer. A ver. Uno de los dos platos... Pero para, 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 ¿enseguida entras a hablar con ella o... 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 Te trae, cuando una vez que te trae, te dice... eh... anda viendo vos, yo más o menos ya sé qué voy a comer. Sí. ¿Vos ya sabés? Sí. Uno impone que ya está seguro y tiene seguridad de lo que va a elegir para comer. Sí. Entonces, si querés podemos compartir. Uno de los dos platos se comparte. Sí. Porque ahí ya empieza uno a compartir. La, la entrada se comparte. Sí, la entrada... o después el plato principal también. Nunca hay que desesperarse, ni mostrar que se ve, ni nada. Uno ya sabe que vale. Por más que no te guste, ya tenés que tener dos platos elegidos. Listo. Puede ser el que está ubicado en el tercer lugar, por ejemplo. Dale. Por más que no te guste, entonces... O sea, compartimos la entrada. Compartimos la entrada, sí. Yo quiero la pulpeta con proyecto. Muy bien, está muy bien. Compartimos la entrada. Ah, bueno, muy bien. ¿Qué tomás? Yo alcohol no tomo. Nunca hay que... Uno no toma alcohol. Te explico por qué. Sí. Primero, dos motivos. Uno, y le podés decir por qué. Porque hizo una promesa. Ay, ¿en serio? Sí, ahí está. Ahí empieza ya el contacto y te pregunta por qué hizo la promesa. Ajá. Zafás de unos mangos, no tomás alcohol y la promesa porque ya generás un vínculo que puede ser por algún tío que no la está pasando bien. Ah, perfecto. Ahora, llegó la comida. Ya llegó la comida. Fíjese rápido. Ya llegó la comida. Ya tenés. Está preparado. Está preparado. Además de vos, sos mago. Empezamos con la comida. Perfecto. Serví, por favor. Mirá, mirá qué mago, mirá qué mozo tenés. Un look. Entra por la izquierda este, eh. Está bien el aire. Está perfecto. La música. Bueno, dejé romper las bolas. No mierda hago para hacer esto. Ah, sí. Dame uno y yo te ayudo. Ahí está. Ahí disfruta de la noche. Gracias por estar acá. Está rico. Te recomiendo el postre que está buenísimo después. Muchas gracias. El postre se come en otro lado. Andá cargada. Sí. Primer tema antes ya de meter bocado es, ¿y tu mami cómo está? ¿Por qué la mami? Porque ya eso implica en que uno está preocupado por lo que es su familia y jamás se habla de la madre de uno. El hombre jamás habla de su madre. ¿Sí? Sí, no, eso está bien, eso está bien, porque si no le... ¿Vos sabés que la madre vive? Sí, puede ser. Sí, sí, son... Bien, muy bien, muy bien, por suerte. Trabajando, contenta. Qué rico, ¿no? Sí, muy rico. ¿La temperatura está bien? Perfecto. ¿Qué otra cosa hay que tener en cuenta, Matú? Después de que se habla de la madre... No hablás con la boca así. No es un laburo, ¿eh? Atención, ¿eh? Vos sabés que este mes es el mes de Pisis, su signo. No, ya le hablás del signo. ¿Qué gatillo? ¿Por qué? Y tenés algunos datos también sobre eso. Claro, investigaste. Empezás a hablar del signo. Otro punto es... Te hacés el distraído y le decís... ¿Vos sabés que el domingo se suspendió el partido, no? Ya le disponés de un día semanal. Sí. Ya le disponés de un día semanal para que ella sepa que ya puede, con ese dato, ir a comer o hacer una próxima salida. Sí, gracias. Pasa el segundo plato, uno comparte y así vamos redondeando. Sí. El postre nunca se come en el lugar. ¿No se come en el lugar el postre? No. El postre, porque ya tenés otra alternativa o te vas. Ella te dice el postre. Esto, y lo último para redondear. El tema de que el brindis es a los ojos por 7 años de mal sexo, chicos, muchachos, eso nunca. Uno jamás tiene mal sexo. ¿Cómo se brinda? ¿Eh? No, uno va convencido. No es que a los ojos porque... Porque si no... ¿Cómo se brinda, Matu? No, se brinda así y no se dice nada. Se dice, se apagaba. Y el postre se pasa a comer en otro plano, ya sea en otro lugar o puede ser en la casa de la señorita o en la casa de la señora. ¡Ah, grande, Matu, querido! Genio del deseo del amor. ¡Qué grande! Pero ¿cómo? Se aprobó, el Laura Oliva lo aprobó. Pero claro, pero por su vez... Bueno, se miren el show de Belén Puján en vivo.